Si una historia reciente ha hecho brotar de un modo más puro los sentimientos de deseo, entrega y dolor que todo enamoramiento encierra, esa es la protagonizada por Elio y Oliver, en la mundialmente famosa Llámame por tu nombre. Décadas después, Elio es un pianista en auge a punto de mudarse a París. Oliver es profesor en la universidad, padre de familia y se plantea volver a visitar Europa. Samuel, el padre de Elio, vive en Italia y en un viaje en tren para visitar a su hijo, tiene un encuentro que cambiará su vida. Este cruce de historias y de vidas llega de la mano de uno de los grandes maestros de la sensibilidad y el deseo, capaz de hablar como nadie sobre lo que pudo ser, lo que aún podría ser y lo que tememos nunca llegue a ser. Vuelve la historia de amor más popular de los últimos años. Gracias. Gracias. Gracias.